Hijo y Espíritu Santo Leemos la palabra bajo la comunión del Padre, Hijo y Espíritu Santo Si yo hablase lengua humana y angelicales Y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena O símbolo que retine Y si tuviera profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia Y si tuviera toda la fe de tal manera que trasladase los muros Y no tengo amor, nada soy Y si repartiese todos mis bienes para darle de comer a los pobres Y si entregase mi cuerpo para ser quemado Y no tengo amor, de nada me sirve Amén Siéntense, gloria a Dios Aleluya Podemos ver aquí que el primer versículo no está hablando Que si yo hablase lenguas humanas y angelicales y no tengo amor Que es amor Mientras yo buscaba la definición de amor A mí realmente me confrontó la palabra a mí misma Porque dice que amor es intención, integrar, alturista, leal y benevolencia Hacia la otra persona Nunca habló de mí Todo el tiempo habló de la otra persona Pero hay otra palabra que yo no la hubiese escuchado No sé si usted decía Que decía alturista Y yo dije ¿Qué es esta palabra? Cuando yo investigué qué era esa palabra Escuche bien hermano Significa actuar en el mejor interés de los demás Y no en el interés de uno mismo ¿Qué es amor? Yo velar por mi hermana Antonia Yo velar por mi pastor Yo velar por los demás Aleluya Pero no pensar solamente en mí Me dice la palabra en primera de Corintio capítulo 13 Que si yo no tengo amor por mi prójimo Por los demás Yo vengo a ser como que resuena o que retiñe Santo Amén Den un aplauso al Padre Galileo Bendito sea tu nombre Hay otra palabra En el amor Que es la lealtad La lealtad es definida Como un compromiso Inquebrantable Inefable Santo Y que no tiene Que no es flexible Yo no sé si usted me está entendiendo Que aunque mi esposo me falle Mis hijos me fallen Yo no tengo Ay, ay, ay Que romper Yo tengo que seguir firme Con el amor que yo le estoy brindando Y no quebrantarlo Amén 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 Y flexible es Cuando algo está derecho Y yo para buscar mi beneficio Hago esto Y cuando vuelvo y lo pongo así Y solamente estoy pensando en mi esposo Hago esto Tiene que estar así Para que el Señor esté trabajando en ti Porque si tú no tienes amor De nada te sirve Decir que tú le sirves a Cristo Amén Amén Aleluya Aleluya Gloria a Dios De un aplauso al Señor Cuando yo sigo leyendo Dice aquí En el mismo versículo 1 Metal que resuena O símbolo que retiene Todos sabemos que es un instrumento de metal Que da un sonido Pero mientras yo analizaba en esto Esta palabra Si me perturbó Porque cuando hay un sonido Laura Y hay un eco Hace varias voces Varias voces Tú estás escuchando Varias voces Pero esas varias voces Salió de uno Yo me puse Nerviosa Cuando yo entendí esto En lo espiritual Me está diciendo Que aunque yo esté escuchando La palabra del gran yo soy Pero si yo no tengo amor Yo no es que estoy vacía Pastor Yo no es que soy un viaje de voces Que están hablando Pero no tienen Ay, 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 ay No tengo amor Vengo a hacer nada Ten mucha cuenta Que aunque el Señor te esté hablando Recuerda que esas voces Pequeñas Te están llegando a tu oído Te están llegando a tu corazón Pero si tú no tienes amor Aunque tú de la profecía Aunque tú de la palabra Tú eres nada Porque el amor de Jehová No está en ti Aleluya Santo Yo me puse nerviosa Yo no sé si ustedes también Porque me está diciendo Que aunque yo esté escuchando La voz del gran yo soy Tengo que revisar mi interior Si verdaderamente hay amor Aleluya Pero más adelante dice Y si tuviera profecía Y entendiese Todos los misterios Y toda la ciencia Si tuviese Toda la fe De tal manera Que Traspasase Los montes Y no tengo amor Nada soy Aquí me confrontó Mucho más ¿Usted sabe por qué? Porque es muy bueno Que mi pastor Profeticen sobre mí Porque es muy bueno Que fuera Profeticen sobre mí Porque es muy bueno Lo que el Señor Ha dicho de mí Pero me está diciendo aquí Que aunque haya Profecías Sobre mí Aunque haya Palabras Sobre mí Aunque el Señor No está usando A mí Aunque en el mundo Se está hablando de mí Aunque dice Romero Aunque estoy en la televisión Aunque estoy en la radio Si no tengo amor De nada me sirve Porque la profecía Y su palabra Ay, 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 ay Santo La profecía Va a pasar Pero su palabra Y su amor no Aleluya De un aplauso Al grande Dios Santo Santo En esta hora Te quiero decir Pueblo de Dios Que Jesús Dios Entregó a su único Hijo Por amor Entrígate Por completo A Jehová Pero con amor Hazlo de corazón Aleluya Denle un aplauso Al Señor Hasta aquí Que un saludo La persona Que continúa Gloria a Dios